Es una plantación de ambay. En Paraguay llega a tener hasta 5 o 6 metros el ambay. Acá no llega tanto, ¿no es cierto? Pero traje una vez de Paraguay plantas y crecen así, ¿no es cierto? Bien altas, es una hoja extraordinaria. Hay un caso de simbiosis con el ambay bastante raro. Hay una hormiga, la fórmica rufa se llama, que lo usa como caza al ambay. Y hay mucha gente que mata a esa hormiga, pero esa hormiga usa de caza al ambay, porque el ambay, el centro, es hueco, y ahí es el nido y todo. Pero lo combate, si aparece un pulgón, si aparece una plaga, van y lo eliminan. Y recorren continuamente el ambay. Así que lo protegen, ¿no es cierto? Es como esos pajaritos con los cocodrilos, que lo ayudan en un caso de simbiosis. Yo pongo los principios activos, pero no para aburrir, sino para que tengan en cuenta. Es una planta que ayuda a nivel cardiovascular, tiene un efecto como que fuera la digital. Aumenta la fuerza de contracción del corazón, pero produce bradicardia. Reduce la frecuencia cardíaca. Tiene tal cual el efecto del... Tiene algo así como muy bueno, curativo. Y significa agua. Algo curativo que sale del agua, porque tiene que tener un ambiente húmedo, ¿no es cierto? Estuve un tiempo en Paraguay recorriendo lo que pude, la selva y todo, ¿no es cierto? Y entonces ahí pude hablar con gente que hablaba bien el guaraní. Son algunas palabritas, no me conozco. Bueno, y me pude entender con ellos, muy amable, muy linda gente. Y el lago Ipacaraí, la zona que le dicen la cordillera. De paso les pregunto a ustedes dos, porque hay mucha gente que quiere conocer, que quiere preguntar cosas importantes. Por ejemplo, alguien nos dice, ¿algún remedio casero para la tos, picazón de garganta? Bueno, el ambay. El ambay es uno de ellos. Sí, sí, tal cual. Para que asociaran. El jarabe de ambay es extraordinario. Siempre en jarabe, no en caramelos. Bien en caramelos, bien en caramelos también. Ambay con propóleo. Bien en cápsulas también, en extracto seco y preparado en cápsulas. Es posible el poder antibiótico que tiene el ambay con el propóleo. Con respecto a la tos, la tos muchas veces por un efecto de broncoespasmo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos flavonoides. Yo elegí entre los principios activos la isovitexina, porque es un flavonoide, que es antiinflamatorio y broncodilatador. Por eso es que lo elegí dentro de la cantidad de principios activos. Los esteroles son del tipo de los corticoides, también serían como un corticoide natural. Y los ambay y la cecropina tienen más efecto a nivel cardiovascular, como les decía. Un efecto parecido a la digital.